Bienvenidos a esta jornada tan especial, me refiero obviamente a la inauguración... ¡Arrancó el encuentro! ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Pura habilidad! ¡La cruza sobre el área! Era un contragolpe soñado, tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó... ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡La abre por el sector derecho! ¡La juega el área! ¡Corta justo y despeja! ¡Otra por... se le va y... impacta el travesario! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error! El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para Kaplan. ¡El pase! Es un pase que rompe la defensa. ¡Rompió por el costado! ¡Ojo, que es muy buena! ¡Cabecea, puede ser! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Pasa! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Rosario Central metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos.